Esto es Territorios Narrados. Acompáñanos a recordar algunas de las experiencias que vivimos este año en el desarrollo del proyecto. A tres o cuatro horas de Inírida, a orillas del río Atabapo, se encuentra el corregimiento de Cacahual, donde conviven personas de distintos pueblos indígenas, entre ellos el pueblo curripaco. Tras convocar a los habitantes de Cacahual, el capitán de la comunidad Néstor Piloto, el médico tradicional Arcadio Yuri, la líder comunitaria Elvira Clarín, la agricultora Mayra Flores, los artesanos Gloria Yavinapi y José Juan, acompañados por el profesor Edgar González del programa Todos Aprender, nos contaron sus historias y decidieron qué querían narrar. La comunidad eligió al profesor Edgar González para la escritura del relato y a Elvira Clarín para la traducción del español al curripaco. Carlos Manuel Díaz Consuegra fue el ilustrador seleccionado. Carlos tuvo la oportunidad de viajar a Cacahual para realizar talleres con los niños y niñas de la institución educativa. El diálogo con la comunidad y compartir con ella, que es muy importante. le permitió a Carlos Manuel construir la narración gráfica del libro, desarrollar el storyboard y los bocetos, hasta completar las ilustraciones finales. Durante nuestra estadía, la cocina de Elvira se convirtió en nuestro estudio de grabación. Allí, Giancarlo Vega guió y grabó las voces de la comunidad para nuestro podcast. Este y los demás podcasts de Territorios Narrados los puedes escuchar en el portal Colombia Aprende. ¡Suscríbete al canal!